Hola amiguitos, hoy les vamos a cantar una canción con mi papá. Brom, 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 brom. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no posee más que un viejo tambor Viejo tambor, ropo pom pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi mejor amor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Al Redentor Al Redentor Cuando Dios me dio Cuando Dios me dio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Me sonrió El camino que lleva a Belén ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dios les bendiga a todos! Y Dios les bendiga a todos Cuenta la historia Que magos de oriente Llevaban regalos A un bebé colocado En un humilde pesebre Pero un pequeño niño Que no tenía nada Que ofrecerle Observó como aquellos hombres Le ofrecían oro, incienso Y mirra A quien nombraban el salvador ¿Qué puedo yo darle? Se preguntaba el sencillo Lo único que tengo Es un viejo tambor ¿Qué puedo yo darle A mi salvador? Tomando el tambor Tocó como nunca Y el escucharle El bebito con dulzura Sonrió ¿Cuál será tu ofrenda? ¿Qué le darás a Jesús? Todos tenemos algo que darle Tal cual niño del tambor Dale todo lo que tienes Lo más bello que posees Entrega pues tu vida entera Por aquel que te salvó Ese Ese es el más hermoso regalo Para todo quien respira Ese Es el más bello regalo Para nuestro salvador Maximiliano Karina Y Rodolfo TLC Un feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!